La recién coronada Miss Universo de Andrea Mesa tiene un talento que no había dejado ver, y es que la guapa mexicana conquista con su melodiosa voz. Además, recientemente reveló que el canto es uno de sus gustos de pequeña y no descarta la posibilidad de lanzarse a los escenarios. En una reciente entrevista para la periodista de espectáculos Magdalena Chipres, Andrea Mesa confesó que siempre ha tenido el gusto por el canto y que podría llegar a los escenarios. Además, la joven de 26 años dejó ver su talento al cantar unas estrofas de una canción de Julián Álvarez. Sin duda, la guapa mexicana conquistó con su voz y confesó que le encantaría hacer un proyecto musical, pues es algo que soñó cuando era pequeña pero nunca llegó la oportunidad. Ahora que tengo las oportunidades y que se abren nuevas puertas, estoy abierta a la posibilidad.